En un mundo tan increíble como el nuestro, nos podemos encontrar sucesos sorprendentes que escapan de nuestra imaginación. Además de seres extraños y criaturas aterradoras, también vemos extrañas luces en los cielos como a nuestro alrededor. Luces que no tienen ninguna explicación su procedencia. En este nuevo video presentaremos 5 extrañas y misteriosas luces captadas que no tienen explicación. Número 5. Extrañas luces en el cielo. En este video, que fue grabado de madrugada por un ciudadano, podemos ver hasta 3 extrañas luces de color naranja aparecer sobre la ciudad. Según el testigo, estas extrañas luces no emitían sonido alguno y aparecían y desaparecían por muchos minutos. Este evento incluso salió en las noticias. El testigo es algo más misterioso. Número 4. Extraña luz en parque forestal. Una cámara de seguridad colocada en una zona donde habitan ciervos y muchos animales, captó unas imágenes de unas extrañas luces que aparecieron de madrugada. Y se encontraban al parecer observando a los animales que se encontraban en el área. Estas luces han sido asociadas con los ovnis que estarían investigando a los animales. Número 3. Misteriosa luz se pasea por un garaje. La cámara de seguridad de un garaje, captó el momento que una extraña luz se pasea por el garaje de un centro comercial. En el video, podemos ver a la extraña luz deambulando por la zona, hasta que se pierde de la escena. Número 2. Extrañas luces en el cielo de México. Este sorprendente video, que fue grabado al parecer antes del potente sismo que afectó en México, podemos ver unas extrañas luces que fueron captadas por cientos de testigos, que miran sorprendidos el evento. Las personas lucen un poco escépticas ante lo que están viendo, e incluso creen que se trataría de un evento milagroso. El Señor de la misericordia, Dios mío, bendito, bendito, bendito sea así, Señor Dios Padre Todopoderoso. Llamo 3. Extrañas luces en los cielos de Colombia. Una pequeña bola de fuego, en forma de ovni, aparece entre las nubes, y es presenciada por cientos de testigos en Cali, Colombia. Los testigos no saben que es este extraño objeto brillante que aparece y lucen aterrados. Mira eso, ay Dios, mira para el cielo, mira lo que está pasando, ve, mira lo que está pasando, está bajando otra, ay Dios bendito que era eso, ve. Mi papá está nervioso, bajala, mi papá está nervioso, anda bajala, yo no tengo minutos para llamar a Iber, hay otro, salió otro.